Esto ha habido bastante, pero falta una partecita de la justicia que actúa siempre, pero no con la misma medida que tenía que actuar. Por el hecho de que no es fácil que un peón rural tenga que dar el lomo para reclamar lo que es ley. La ley está escrita y hay que cumplirla. Y nosotros si reclamamos, prácticamente quedamos el lomo para recibirnos. Pero si hubiera una parte más dura de la justicia, capaz que tuviéramos solución. Pero está, la lucha es esta y hay que seguir adelante. Porque no es fácil para un padre de familia como yo nomás, tener que dar el lomo para reivindicar lo que es ley. Esto es ley, no está escrito. Los medios de comunicación que son los, digamos, el cuarto poder, ya sabemos que es así, han agitado de que este gobierno lo que hace es quitarle derechos a la empresa privada, atentar contra las inversiones. Y como tampoco hay políticas que hayan logrado llegar al campo con mayor potencialización, hace que muchos pequeños productores familiares estén confundidos y se han juntado en ese movimiento Un Solo Uruguay, que en realidad es un movimiento político. Porque pasaron de reclamar cuestiones específicas para el campo a cuestionar todo el sistema actual y se sabe que los actores políticos están detrás. Este movimiento que hacen las patronales, yo como sindicalista lo veo más bien como un movimiento político. Las patronales del campo nunca obtuvieron grandes ganancias como en estos gobiernos progresistas. A prueba está que ya no crían más que ganado, porque el ganado con el ganado nomás se sustentan y ganan bien y tienen también el valor del campo, que nunca valió como ahora el campo, el valor de la tierra. Así que esto de que están mal y que es más bien un movimiento político. Yo creo que están identificados con la derecha que pretende bolcotear al gobierno progresista. Y nosotros tenemos que elegir, queremos inversión pública para casa, trabajo, atender el porcentaje del 6% para la educación, atender las demandas en materia de salud, a tener las demandas en materia de desarrollo de políticas sociales. Bueno, si ese es un acento, tenemos que buscar la vuelta para pensar el tipo de país, por más que nos quieren imponer un discurso en el que lo único que importa es la rentabilidad empresarial. Lo único que importa. Entonces de golpe, si llega la colita de cuadril paraguayo un poco más barata, dicen, pero qué maravilla Paraguay. Miren cómo avanza. De hecho son las mismas empresas figuríficas que están acá, el grupo Minerva, poseen la mitad de la faena paraguay y casi una cuarta parte de la faena acá. Y justamente el sindicato de peones de estancia, el sindicato de arroceros, el PIT-CNT hace esa diferenciación. Ellos hablan que la familia rural es una sola, es la familia rural. No, no es la familia rural. Son patrones y empleados. Gente que tiene mucho dinero, que quizás en lugar de ganar un 30% de renta, pasa a ganar un 22%. Y entonces han logrado movilizar porque, justamente por eso, por la confusión, por la dificultad de llegar la información a los productores. Y creo que también debería haber una política o un plan nacional de desarrollo hacia los pequeños productores familiares y hacia los asalariados rurales. A los peones de estancia, este gobierno ha hecho mucho. La ley de 8 horas, por ejemplo. En el campo antes se trabajaba mucho más de 8 horas. Otra cosa, antes en el campo nos alombrábamos con la famosa curullita. Hoy en día tenemos electrificación. También se está trabajando sobre el agua potable. Antes en los pueblos de campaña no existía ni electricidad ni agua potable. Y hoy en día se está avanzando mucho en ese sentido. Nos está cambiando la vida en el campo. Falta aún. Hay que seguir trabajando. Pero estos gobiernos están cambiando y asentando a la gente nuevamente en el campo. Creo que nosotros hablamos de tratar de repobrar la campaña. Repobrar la campaña significa, con los mismos instrumentos que poseemos actualmente, que existe el Instituto Nacional de Colonización, que tiene una política acertada, que ha sido los que más han comprado tierra en los últimos años y han impulsado los procesos asociativos, es poco. Porque debería existir una financiación diferenciada en base a un plan nacional y no en base a proyectos concretos como los ha ido desarrollando el Ministerio de Ganadería. Se necesita un plan, no proyectos. Los proyectos son característicos de los organismos internacionales y son focalizados, no son generales. Esas son las cosas que creo que hay que corregir. Los 30.000 personas sordas en Uruguay. ¿Tiene un problema la persona o el problema lo tenemos nosotros que no somos capaces de instalar lengua de señas en todas partes para poder incluirse? Si un compañero con parálisis cerebral entra en una caja y le esquivamos a la caja porque devora, no hay ley mágica. La batalla también está en nuestra cabeza, es cultural. Es no perder el espacio de humanidad que nos hace poner en el lugar del otro.